Esta es la nueva jaulita de Vicky. Bueno, de jaulita no tiene nada, es bastante alta. Esto es, a ver, hasta dónde llega. Llega más o menos a mi nuez o a la base de mi cuello. Y bueno, son tres puertitas, pero pueden ser un piso por cada barra. Es decir, puede ser un, dos, tres, cuatro y cinco pisos. Lo que originalmente quería hacer yo con la carpintería que había diseñado en mis cuadernos. Y bueno, el truco va a ser limpiar primero la base. Que si no llega a estar preparada hoy, pues al menos que tenga la base para dormir ahí con la bolsita de heno que he pillado. Por cierto que si es heno solamente para base, para dormir y para camas, no para comer. Puede valer unos cincuenta céntimos por bolsita. Y bueno, después de limpiar la base vamos a tener que limpiar todos los barrotes. Todos. Porque hay muchos que están sucios y no solo sucios sino llenos de óxido. Fijaos en este, por ejemplo. Este de aquí. No sé si lo enfoca bien. No lo enfoca bien. Aquí. Aquí quizás haya que lubricar las bisagras, pero no creo. Eso de ahí es un fortín que hice para Vicky, pero no lo usa demasiado. Se mete, pero no lo usa demasiado. Sobre todo lo usa para refugiarse de la lluvia. Y bueno, después de limpiar el óxido, sobre todo en esa parte de la jaula, voy a tener que cubrir ciertas partes para que no se haga daño. Después de eso voy a tener que aplicar una capa de pintura antióxido que he pillado, un spray, con una superficie de cartón detrás para que no se vaya la pintura a todo esto. Y ya tengo ahí la manguera preparada para todo el suelo, para estar limpiando continuamente. No mucho más. A ver cómo queda. Después tendré que limpiar las plataformas una por una y las escaleritas que van de una a una. He quitado la cuerda central que había aquí colgando, que originalmente me dieron. Un cascabel, una rodita de hamster que, bueno, Vicky ya se había metido, él las había probado. No había interactuado mucho con ellas. El hueco central que había me parecía peligroso, así que voy a tener que hacer un zigzag con las escaleras. Es decir, entre pisos va a haber una, dos, tres, cuatro y cinco escaleras. Para que sea rodando, no que caiga cinco pisos hacia abajo al suelo, porque eso le podría hacer bastante daño. Bueno, a ver cómo queda el final del día.